Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo comprobar o averiguar la compañía original de tu iPhone o Android gratis, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Los dispositivos móviles poseen mucha información que es necesaria conocer, como lo es el caso de la operadora que tiene. Muchos celulares vienen configurados de fábrica para funcionar solo con una línea telefónica, causando que no se puedan utilizar servicios de otras compañías, pero en ciertas ocasiones no se sabe de qué empresa viene el teléfono, ya sea porque se consiguió en la calle o ha sido comprado o usado. Para poder saber la operadora original de un dispositivo, sea Android o iPhone, hay que tener en cuenta algunos aspectos y seguir varios pasos. Una de las maneras para descubrirlo es probando las tarjetas SIM de distintas líneas telefónicas para determinar cuál de todas le puede funcionar. Hay que destacar que si el móvil es liberado, este método no servirá de nada. Otra manera es a través del e-mail. Dicho código de 15 dígitos está pregrabado por los fabricantes de cada móvil, para así identificarlos a nivel mundial. Para obtenerlo, simplemente basta con marcar en el teclado de la aplicación, teléfono, el siguiente número, asterisco, enumeral, 06 enumeral. Al marcarlo automáticamente aparecerá el e-mail del dispositivo. Cuando lo tengas, debes introducirlo en una página como lo es la gran llamada www.email.info. Por lo tanto, tan solo debes abrir dicha página a través del siguiente enlace y estando allí, luego en el campo para ingresar el código debes escribir el e-mail. Una vez hecho, hay que aceptar un recacha para que la verificación pueda realizarse. Al finalizar la comprobación, el sitio web reflejará los datos e información del celular, como su marca, modelo, si está liberado o si está bloqueado, indicando la operadora original del mismo. Puedes ver el estatus del móvil para que puedas tener el resultado de la garantía, el país y el estado de tu cuenta, por lo que esta página te dará toda la información que necesitas sobre la compañía original del móvil. En el caso de que el móvil posea una tarjeta SIM, sin logo ni indicativo de su compañía telefónica, el propio dispositivo notificará en la parte superior de su pantalla a la operadora que está utilizando, pero si esto tampoco aparece hay que buscar el código del número telefónico en internet para averiguar a qué empresa pertenece. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.